Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir esta big bacon ead gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo, deberás hacer estas 3 misiones, jugar 2 horas, abrir 2500 huevos, y ganar 100 carreras, y al completar estas misiones podrás reclamar el límite, y si, el progreso se guarda, cuenta con 5000 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.